Lince TV, política y noticias. Aquí el enanito este que lo único que se dedica es a verter odio y no solo se rodea con él, se rodea de toda la chusma, ¿no? Y quedaos con esa foto, mentalizadla. Voy a ponerla otra vez antes de que le damos la nota, quedaos con esta foto. ¿La veis? Muy bien. Ahora vamos a entrar al Twitter de Macarena Alona y mirad la foto que comparte ella. Macarena Alona, cuenta oficial, aquí tenéis el certificado, tenéis la arroba, lo podéis comprobar que si clico sobre ella, te redirige. Macarena Alona, lo de Évole, siete días. Y veis que es la foto en la que han sustituido a esta chica, que honestamente no sé quién es. Sale Arnaldo Tegui, sale Jordi Évole. Comparte esto Macarena Alona. Una foto en la que sale ella junto a Arnaldo Tegui y Jordi Évole. Pero no ha sido esto lo único que ella ha ido compartiendo. Pero antes de entrar a ver cuáles son las cosas que Macarena ha querido compartir con todos los que la siguen en Twitter, vamos a ver esta nota donde atacan a Ogué Diario. El periodista de la sexta, Jordi Évole, amigo de Arnaldo Tegui, estuvo en la gala de los premios Goya, que ya os comenté en otro vídeo, que hizo duras críticas a Isabel Díaz Ayuso. Y llamó a manifestarse a todo el mundo contra la sanidad madrileña, no contra la valenciana, que allí mandan a las niñas con apendicitis a casa para que se mueran. Y ha cargado también contra Eduardo Inda y ha dicho lo siguiente, Inda, aparte de mentir cada día, das asco. Y bueno, esto por cierto lo ha dicho con una falta de ortografía, por cómo ha escrito esto. En fin, vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho Macarena Alona y cómo está intentando promocionar la entrevista que le van a hacer. Lo cierto es que ha compartido muchísimas cosas, he intentado llamar la atención de todas las maneras, e incluso ha llegado a compartir chirigotas contra Vox. Por alguna razón, que es que es la obsesión que tiene esta mujer con Vox. Es increíble, todo el día dedicándole su cuenta de Twitter a Vox. Vemos que esta es la cuenta de ella, ¿vale? Macarena Alona, nuevamente la cuenta de ella. Y cita, no son verdad, son solo falacias bajo el mismo disfraz, son nuestras desgracias, no los escuches más. Te juro, mi hermano, de que antes de volver a votar, yo me corto estas dos manos, dice Macarena, ¿no? No le hacía gracia en cambio cuando a Macarena Alona le hacían chirigotas criticándola a ella. ¿Qué más ha hecho? Bueno, pues lo que ha ido haciendo también es compartir un pequeño adelanto de la entrevista de Jordi Évole, en la que se ven cosas como esta. Si usted todavía fuese diputada de Vox, ¿estaría hoy aquí sentada? Pues seguramente no. Nunca pensó. Aquí da a entender como que en Vox la tenían atada en corto y no la dejaban expresarse libremente, a pesar de que la tenían de portavoz. Que quién se podía expresar más, ¿no? Pero, en fin. ¿Que la enviaban a Andalucía para quitársela de encima? Aquí da a entender que le tenían envidia, miedo. Y luego veremos por qué lo ha dicho. Estaba celoso, os digas, mide, a usted. ¿Le consta a usted esa división en Vox? Bien, pues como no podía ser de otra manera, lo único que va a hacer es soltar mierda de la formación que la dio a conocer. Eso es de muy agradecido, ¿no? Pues ir hablando mal de los demás. Y ahora os voy a mostrar lo siguiente. ¿Por qué ha dicho eso de te intentaron quitar de en medio? Mirad. Nuevamente aquí vemos, y esto va a ser importante, esta cuenta va a ser importante, ¿vale? Después volveremos allá. Aquí Macarena Olona comparte lo siguiente. Esta publicación me salvó la vida en 2018. Literal. Y esta cuenta, que no es Macarena Olona, luego vamos a ver por qué estoy diciendo yo esto, dice lo siguiente. En estos años no se dieron cuenta. Macarena Olona lleva su vida luchando contra la corrupción. Por eso la fichó Vox antes de que viera que era peligroso tenerla adentro e hiciese preguntas incómodas. Patada para Andalucía y quitarle de en medio. Vais pillándolo. Y aquí comparten una publicación de Alvise Pérez de 2018. Bien. ¿Qué insinúa? ¿Qué dan a entender aquí? Pues lo que intentan dar a entender es que Vox es una formación corrupta que debía tener miedo por alguna razón lo que pudiera investigar Macarena Olona y por eso la intentaron quitar de en medio. Por eso intentaron deshacerse de ella. Y esto lo comparte Macarena Olona. ¿Qué haría alguien que quiere decir lo que le da la gana pero no quiere que se lo ofeen? Pues lo haría a través de una cuenta falsa como vimos que pasó con el youtuber El Shokas. Que a través de su cuenta secundaria Katidipi, que supuestamente no era él, se dedicaba a decir todo lo que él no podía decir. Pero resulta que si entramos a esta cuenta y a otra más que se llama Soy Lince pero nos vamos a centrar en esta, vemos cuestiones bastante llamativas. Lo primero, que en la cuenta oficial de Macarena Olona, que es esta de aquí, ella tiene fijada esto, este vídeo. Muy bien, si entramos a esta otra cuenta, que yo no afirmo ni desafirmo nada porque no puedo afirmar sin pruebas que sea su cuenta secundaria, simplemente fijaos, vemos que esta cuenta que curiosamente fue creada el año pasado, tiene fijado el mismo vídeo. Pero es que además, su siguiente publicación es de Macarena Olona. Pero es que además, su siguiente publicación también es de Macarena Olona. Pero es que además, su cuarta publicación también es de Macarena Olona. Vemos que aquí se está constantemente compartiendo cuestiones de Macarena Olona y muchas veces rebatiendo a gente que la fea conductas a Macarena Olona. Cosas que Macarena Olona no podría hacer ella directamente, ya se encarga esta cuenta de hacerlo. Con lo cual, es cuanto menos curioso o por lo menos llamativo, como desde esta cuenta, siempre se está diciendo lo que Macarena Olona no podría decir porque se lo afearían y es como una manera de intentar rebatir a las personas, de dejar la sombra de la duda. No, es que Vox es corrupto. Y luego Macarena ya se encargará de compartirlo. Si no es una cuenta secundaria, sí que parece ser una persona muy cercana a Macarena. Y otra cosa que pasó ya hace tiempo, de hecho, pasó antes del anterior vídeo que os hice de Macarena Olona, pero que se me olvidó compartirlo y que quiero enseñároslo a todos vosotros, es que Macarena hizo algo que causó muchísimo malestar, muchísima molestia, sobre todo por el momento tan difícil que estamos viviendo. Todos sabéis que ahora mismo en España hay una crisis económica, están aumentando los despidos, la inflación está disparada, sobre todo en productos muy necesarios como la comida, nos han subido los impuestos, cuesta cada vez más llegar a final de mes y Macarena Olona compartió su nómina, su nómina que pagamos con impuestos todos los españoles, de que gana 7.850,94 euros, fardando de que gana, pues, 7 veces más que el promedio de los españoles. Compartiendo esto, pues, yo no sé muy bien qué quería hacerlo, con el siguiente encabezado. Te dicen que todos somos iguales, que ahora solo busco seguir viviendo de la política, la realidad es que yo elijo seguir sirviendo a los españoles desde mi independencia. No, no todos somos iguales. Y comparte la nómina del Ministerio de Justicia. ¿Qué queréis que os diga? Yo con la que está cayendo, habiendo gente que lo está pasando tan mal y que es tan complicado llegar a final de mes, que se ha encargado la capacidad de ahorrar de los españoles, compartir esto me parece de muy mal gusto y sobre todo porque esto no te lo has ganado tú en el sector privado. Esta nómina te la has ganado tú con los impuestos de los españoles. Me parece feo y de mal gusto. No digo que no se merezca ganar esto porque la oposición abogado del Estado es de las más complicadas, pero restregárselo a la gente por la cara me parece un poco mal. Pero bueno, en fin, Macarena Lona intentando llamar la atención de todas las maneras posibles, intentando también ser el centro de atención, intentando hacer el máximo daño a la formación que la dio a conocer, en fin, llevándolo de muy mala manera y haciendo cada vez más el ridículo, honestamente, de decir.